El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños suscribir la denuncia que interpuso México ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de policías de Ecuador a la Embajada Mexicana el pasado 5 de abril. Durante su participación, el mandatario agradeció la solidaridad de la mayoría de los pueblos de América Latina y del Caribe, e informó que solicitó la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas para que no se vuelvan a repetir estos hechos. La expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia, presente a la Asamblea General de Naciones Unidas, su resolución de expulsión en definitiva de la ONU. La presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y mandataria de Honduras, Xiomara Castro, hizo un llamado para que se otorgue el salvoconducto al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Y sabemos y estamos conscientes de lo que México ha significado permanentemente, no solamente para nuestra América Latina, el Caribe, sino que para el mundo cuando abre las puertas, para el asilo cuando se solicita. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la embajada y los consulados de su país en Quito hasta que se restituya el derecho internacional. Quiero expresarle al presidente López Obrador la solidaridad absoluta, total, del pueblo de Venezuela. Esta cuna de libertadores, estoy desde Caracas, la cuna de Bolívar, esta cuna de libertadores con el pueblo de México. México no está sola, tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes nos buscaron frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. La cumbre extraordinaria de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se realizó de manera virtual. RTV, más noticias. Gracias.